Sí, como dije varias veces en off y en on, cuando en los tres poderes que rigen en el sistema democrático ocurre un desbalance donde a fuerza de decretos y vetos el Ejecutivo inhabilita o invade o impide el accionar del Legislativo, la independencia del Poder Judicial y el accionar del Poder Judicial suele ser una herramienta que termina operando a favor de los intereses de la sociedad y del pueblo y garantiza los derechos básicos que son norma de convivencia. Así que nos deja de ser una buena noticia que nuestra democracia, aunque imperfecta, funciona. Nos da esperanza y nos habilita para mantener dentro de todos las herramientas que nos da la legislación y mantener la lucha vigente. Lucha que tiene como objeto vivir en una sociedad mejor y bueno, es luchar por el progreso como sociedad y como colectivo y si no por el progreso, circunstancialmente para evitar retrocesos y evitar vivir peor.